La verdad que se vio una energía muy buena de los jugadores, de la gente también que acompañó en todo momento, en todo minuto del partido y la verdad que estamos muy felices, nos dijimos unas palabras ahí en el vestuario y la verdad que a pesar de la adversidad este grupo sigue y demuestra que quiere pelear por algo. No ha sido una semana fácil y creo que por allí toma real dimensión y más valor este triunfo y la manera en la que lo consiguieron. Sí, por eso como te decía ahí en el vestuario hablamos, tiene valor doble para nosotros y poder regalarle a la gente esto que se merece, que viene a apoyar, paga la cuota, los hinchas que están al día que sabemos cómo están las cosas, cuesta, vienen a alentar y la verdad que para nosotros es un agradecimiento enorme porque a veces sabemos cómo está la economía del país y vienen a apoyarnos. ¿En lo personal cómo te sentís? Porque otra vez tuviste que tapar un par de pelotas bravas, complicadas, ante un rival que cada vez que atacaba y que llegaba generaba peligro. Bien, la verdad que bien, no fue el mejor ni el peor partido y a mí me alegra cuando me toca ayudar al equipo. Para mí eso es un regalo que me hago a mí mismo y bueno, hoy que seamos uno de los equipos menos goleados de la zona para mí también es un orgullo y lo tenemos que cuidar y hacernos fuertes como equipo. Desde el martes tienen técnico nuevo, ¿esto también genera confianza el hecho de que vengan de dos triunfos consecutivos? Sí, 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 nosotros nunca dejamos de confiar en nosotros. Bueno, sabemos que viene Alexis, el martes va a empezar otro nuevo periodo y la verdad que nos vamos a predisponer todos al 100. Por suerte tenemos muchos chicos que ya volvieron de las lesiones como Bernabé, Domínguez, González y la verdad que son chicos que necesitamos y que el técnico seguramente los va a poder tener en cuenta. ¿Ya conoces a Alexis Ferrero? No, 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 o sea, lo conozco como la mayoría de la gente, sé que jugó acá, vine a verlo jugar cuando le tocó jugar al regional y sé que hizo una gran carrera pero no tuve la suerte de conocerlo personalmente. Veníamos buscando el gol, pero bueno, gracias a Dios sirvió para sumar a tres y para estar en la pelea, que nosotros sabíamos que hoy era un partido clave para seguir peleando arriba, en el pelotón de arriba. Y ganarle a un rival de esta envergadura como Bolívar. Sí, totalmente, sabemos lo que es este torneo, sabemos lo que es Bolívar, venía puntero, sigue puntero todavía aún perdiendo, pero yo creo que vamos a arrancar en la buena senda y vamos a terminar peleando más arriba. Si bien por allí no habían sido los mejores partidos, los anteriores, pero venís de un par de asistencias en el partido anterior, ahora una asistencia que el árbitro era invalida, no sabemos por qué, y el gol. Sí, totalmente, uno trabaja siempre para el equipo, para tratar de lo mejor, por ahí cuando no se da el gol, hace el trabajo que le toca a cada uno y tirar para adelante de este carro que venía medio medio. Pero bueno, gracias a Dios pudimos acomodar algunas cositas y logramos ganar, así que muy contento por mis compañeros sobre todo, porque esto no es de uno ni de otro, el triunfo es de todo, de los que nosotros que entramos a la cancha, los que están afuera, los que quedan afuera y lo que venimos haciendo desde que arrancamos acá en San Martín. Así que muy contento por todo. Y además en una semana complicada, ¿no? Porque fue una semana brava. Sí, totalmente, fue una semana complicada por ahí, que bueno, ya todos están al tanto, pero bueno, esperemos que las cosas se solucionen para bien y que todos vayamos de la mano para lograr las cosas que tenemos todos en mente, para lograr lo que todos queremos, tanto dirigencia, jugadores y la gente misma. La verdad que hoy fue un día especial, gracias a Dios se dio el gol, pudimos ganar y como te digo estoy muy contento porque estamos en la pelea de nuevo. Bueno, ese arrancar la moto fue para, la patadita fue para arrancar la moto y sacarse la mufa de esa pierna derecha. No, no, es el festejo que me caracteriza siempre, por ahí no lo había podido hacer y bueno, lo estaba esperando la verdad. Fue con mucha euforia, con muchas ganas y nada, se lo dediqué a mi esposa que estaba en la tribuna, con mi bebé que ya falta poquito para que esté con nosotros y a mi familia que está lejos, a mi hija que está embragado, así que este triunfo es de ellos, que por ahí que cuando las cosas no salen bien son los que más sufren junto a nosotros, así que es todo de ellos este gol.